Bariloche queda en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, a más de 1.500 kilómetros de la capital del país. La ciudad está construida mirando al lago Nahuel Huapí, un lago de origen glaciar y de más de 500 kilómetros cuadrados de superficie. Bariloche tiene una propuesta muy amplia, tenés turismo de naturaleza, tenés turismo gastronómico, hay festivales durante el año. Es una propuesta muy interesante la que tenemos y por eso invitamos a todos los que quieran venir a conocernos. Por sus atractivos naturales y su infraestructura hotelera y gastronómica, Bariloche es uno de los centros turísticos más importantes del país. En el primer mes de 2022, la ciudad tuvo picos de 97% de ocupación de sus 38.000 plazas disponibles. Una buena noticia tras temporadas complicadas por la pandemia de COVID-19. El turismo en Bariloche es el 70% del ingreso de la ciudad, así que es un impacto muy fuerte, muy potente. La economía depende de eso y lo aprendimos durante la pandemia, donde nos dimos cuenta de que sin turismo la ciudad no avanzaba. Recientemente el ministro de Deporte y Turismo de la Nación Argentina, Matías Lamens, manifestó que China es un mercado turístico estratégico. Barberis tuvo la oportunidad de viajar a China para formarse y aprender sobre los gustos y preferencias del turista chino que visita la Argentina. Me tocó estar acompañando a la Nación en el 2019 con una gira con otros cuatro destinos, haciendo promociones por distintas ciudades. Se capacitó mucho todo lo que es el personal de la hotelería, se adaptaron los desayunos a los gustos gastronómicos, se prepararon las habitaciones de hoteles con todo el equipamiento que necesitan, como ser pagas eléctricas, el tema de pantuflas. O sea, la idea era posicionar a Bariloche como un destino para el turismo chino. La Administración de Parques Nacionales de Argentina cuida las áreas naturales protegidas más importantes del país, preservando y a su vez volviendo accesibles para el visitante paisajes como los que vemos en las imágenes, que corresponden a parques en diferentes regiones del territorio. Argentina cuenta con atracciones turísticas en todo el país y una variedad climática que le permite al visitante disfrutar de paisajes muy variados. Para los amantes de la montaña, de las caminatas o de ciudades vibrantes con vida nocturna, Argentina definitivamente se posiciona como una opción. Andrés Flores, CGTN en Español, Bariloche.